La asociación de... ...a dosis simples y otra presentación a dosis altas. Algo que les quería contar acá y que someto a que ustedes después se fijen es un ejemplo de droga compleja. ¿Por qué? Porque esto que vos ves acá suele tener un nombre propio. ¿Por qué? La asociación de droga compleja siempre suele utilizar como nombre droga compleja el Clotterimoxasol. Sí. Disculpe, pero se escucha muy cortado. Se le escucha cortado. No, eso yo no sabría decirte. Esperemos que mejore la línea, ¿no? No, yo les decía que... Bueno, yo les decía que las sulfonamidas siempre se utilizaban asociadas a esta droga, la Trimeteoprima que tenemos abajo, que es una diaminopirimidina. Las diaminopirimidina bloquean el complejo de encima fólico reductasa prokaryota y la sulfa bloquea la folato sintetasa. Como es lógico siempre asociar esta droga, se la suele asociar 5 a 1 y ya tiene un nombre propio como droga y se le llama Clotrimoxasol. Bueno, el Clotrimoxasol entonces es una droga compuesta. ¿Cómo droga compuesta? Sí, son 5 partes de sulfametoxasol y una parte de Trimeteoprima, ¿sí? Entonces, acordate, acá ya tiene un solo nombre como droga, pero es una droga compuesta. Después vamos a tener la segunda presentación, la segunda presentación del Clotrimoxasol, que es el Clotrimoxasol forte, el doble de dosis. ¿Cómo? ¿Qué tratamiento? ¿Para qué tratamiento se usa? Bueno, antes se utilizaba para cualquier infección, inclusive de las vías respiratorias. Hoy en día se lo utiliza mucho en infecciones urinarias. Es la primera indicación del tratamiento de las infecciones urinarias con que, o si no, puede ser un antibiótico que se llama Ciprofloxacina, pero que todavía no hablamos, ¿sí? Bueno, como es el tratamiento, 5 días, dos veces por día en el caso del Clotrimoxasol fuerte y en cada 8 horas en el caso de la concentración simple que tenemos acá. Después vamos a ir a otras, a otras sulfonamida de acción de vida media corta. Y acá vamos a, quiero mostrarte esta que tenemos acá, la sulfadiazina, que es una sulfonamida que se usa para el tratamiento de la toxoplasmosis. Pero, les cuento otra cosa, tiene otro uso. Cuando lo precipitamos con una sal de plata vamos a obtener lo que se llama sulfadiazina de plata. Y la sulfadiazina de plata es una droga que se utiliza en pomadas para la curación de heridas. Entonces vas a encontrar también, vas a encontrar también presentaciones de sulfadiazina de plata o argéntica, ¿para qué? Formando pomadas, ¿sí? Y estas pomadas se utilizan, se utilizan para la curación de heridas. Esta es una hermosa tesis que vos podrías hacer para recibirte de farmacéutico. Es la síntesis de la sulfadiazina de cobre, porque el cobre también tiene efectos antibacterianos. Y poder proponer una estructura química que sería la sal de sulfadiazina de cobre. Sintetizando la sulfadiazina lleva un paso o dos pasos y es bastante interesante. Yo quería hacerlo esto como práctico, pero vieron que en el módulo no tenemos campana de gases. Entonces nunca lo pudimos hacer. Pero es bastante interesante tomar esto como práctico, tomar esto incluso como tesis, utilizando química medicinal. ¿Por qué? Porque después que haces este, después de que obtenés el producto, el producto lo identificás con especiofotometría y es bastante enriquecedor por ese lado. Si alguno quiere hacerlo, yo les ayudo. Seguimos. Bueno, esto ya vimos. Y así vamos a tener una gran cantidad de sulfonamida, pero como yo te decía, cada vez se utiliza menos. Bueno, originalmente las sulfonamidas aparecieron antes que los beta-lactánicos. Por eso, más que nada, su importancia está en haber sido los primeros antiguos. Y quizás es algún herido que hieren a alguien, por ejemplo, rescatando al soldado Ryan y abren un sobrecito, como un sobrecito de azúcar de café. Viste, vos te vas a un café a un bar y tenés un sobrecito de azúcar. Bueno, ellos ponían la sulfonamida, en forma de polvo, porque tiene un efecto antibacteriano directo, ¿sí? Nos pasa lo mismo, por ejemplo, con los beta-lactánicos. Bueno, hipoteas familia de inhibidores enzimáticos. Y vamos a hablar ahora de los antimicóticos. Importante hablar de los antimicóticos. ¿Por qué? Porque casi todos los pacientes que tienen micosis no van al médico, van directamente a la farmacia. ¿Por qué? Porque las micosis son superficiales, se ven en la piel, ¿sí? Bueno, para que te ubiques un poco en este tema, hablemos, voy a hablar muy cortamente, pero muy cortamente, de algunas, de cómo se clasifican las micosis, para que vos puedas relacionar todo lo que vamos a hablar. Para que te ubicen las micosis superficiales, se ven en la piel, ¿sí? Las micosis superficiales lejos son las más importantes, las más importantes que existen. Y las superficiales incluyen también una variedad que van a ser las cutáneas. Las cutáneas serían las que aparecen en la piel y la segunda variedad sería la cutáneo mucosa. La cutánea mucosa también es muy común y la van a tener sobre todo las mujeres, el sexo femenino, a través de aquella patología que se denomina cervicitis. ¿Qué es cervicitis? O vulvovaginitis, que es la inflamación del tracto genital superficial de la mujer que ocurre básicamente en función de un crecimiento de microorganismos. La vagina, el tracto genital, nunca es estéril. Tienen micrones especiales, pero los micrones especiales de alguna manera están en equilibrio con los tejidos. En algunos casos ese equilibrio se pierde, puede ser por factores psicológicos, por alguna inmunodepresión frecuente. Y lo que va a tener básicamente la mujer es un desbalance local a nivel inmunológico y van a proliferar hongos. ¿Cuál es hongo? Casi siempre la cándida albícans. Casi siempre la cándida albícans. Entonces, ya de movida te pongo acá cuál es el agente etiológico principal de las cutáneos mucosas. Es la cándida albícans. Bueno, en la cutánea ocurre sobre la piel y los microorganismos que las producen en general van a ser siempre los mismos. Sí, tenés algunos, algunos, este, diferentes variedades de un hongo que se llama dermatofitón. Entonces lo ponemos acá. Dame que abilite la escritura. Y va a ser la enorme mayoría de los hongos, el hongo de espalda, el hongo que uno ve sobre la piel, suelen ser dermatofitones. Y entonces también se pueden describir como dermatofitosis. Pero existe otra micosis de la piel que se llama pitidiasis versicolor. ¿Sí? La pitidiasis versicolor tiene un hongo que se llama malacesia purfuracea. Malacesia purfuracea. Después te las voy a mostrar. Dermatofitón y pitidiasis versicolor. Es lo que vos vas a encontrar siempre en las farmacias y te van a preguntar siempre en las farmacias. ¿Sí? Bueno, voy a borrar la parte de micosis superficiales para pasar al siguiente tipo de micosis. ¿Sí? Las que se llaman micosis. Vamos a cambiar de color. Micosis subdérmicas. Bueno, ¿cuáles son las micosis subdérmicas? Mirá. Es muy raro que lo veas en la farmacia. Lo podés llegar a ver si vos te abajás en el interior y empezás a ver gente que te abaja en el campo. Sobre todo tareferos podés encontrear. El hongo entra abajo de la piel, se mete abajo de la piel y empieza a crecer abajo de la piel. Esto no es grave porque va a ser un micelio. Vos te acordás de botánica que el cuerpo de los hongos cuando se organizaba tenía un nombre y se denominaba micelio. Entonces va a aparecer como una tumoración grande que aparece abajo de la piel y generalmente va a ser un túnel hacia la superficie y por la superficie de la piel va a liberarse un material. Un material que puede ser granuloso porque va a llevar las esporas del hongo. Bueno, acá los hongos son diferentes a los anteriores. Uno se llama cromomicosis. Cromomicosis se llama este tipo de micoso. De micosis y otro se llama maduromicosis. Siempre tienen el aspecto de una herida fea, vieja, pero que sin embargo no se propaga como una gran infección, sino que queda localizada en un lugar y va a tener de alguna manera secreciones. En esas secreciones vas a tener las esporas de los hongos. Por lo tanto son micosis que son crónicas. No es que aparece ahora y te molesta ahora y el paciente consulta ahora, sino que es un paciente que lo trae por una herida que no cura. Esa herida está asociada a una tumoración y en general va a ser, yo lo he visto en linyeras también. Es decir, herida de linyera. Bueno, estas son raras, las mucosis subdérmicas son raras. Suelen ser micosis que el hongo vive en una espina, la espina se pincha, llega hasta abajo de la piel y el hongo empieza a crecer lentamente abajo de la piel. Y finalmente vamos a tener las otras micosis, las otras micosis que van a ser micosis profundas o también se los llaman sistémicas. El microorganismo ahora va a estar dentro del cuerpo. En algunos casos va a estar en los fluidos, en algunos casos va a estar en tejidos. Pero acá te quiero recordar algo que vos seguramente verás en fisiopatología o en anatomofisiología. El cuerpo está muy bien organizado en su inmunidad para trabajar con hongos y con virus. Es decir, para impedir las infecciones de hongos y de virus. Casi siempre la inmunidad que nos defiende a nosotros de los hongos está mediada por linfocitos T, ¿sí? O sea, que el primer tipo de enfermedad que vas a asociarte con micosis profunda y sistémica van a ser el SIDA, el HIV. ¿Por qué? Porque acordate que era una deficiencia de los linfocitos CD4. Después, personas que estén en tratamientos con corticoides, personas que estén en tratamiento por cáncer, por enfermedades ginecológicas, pueden tener todos ellos un grado de inmunodepresión lo suficientemente compleja como para facilitar las micosis sistémicas y las micosis profundas. Cuando hablamos de micosis sistémicas y profundas, vamos a hablar de, además, dos clases, ¿sí? Una clase en donde el hongo suele ser unicelular. Es decir, no forma micelios. No forma micelios y es unicelular. ¿Y quién va a ser? El mismo que hablábamos hoy, cándida, albicans y algunas otras variables de cándida que en pacientes muy inmunodeprimidos pueden tener este tipo de variedades o de diferentes especies del género cándida. Pero lejos va a ser la cándida albicans. Y te doy un ejemplo, mira, cualquier mujer, cualquier chica, cualquier persona puede tener una cervicitis o una vulvovaginitis por cándida. No hay ningún inconveniente. Pero acordate que una de las enfermedades indicadoras del SIDA es la candidiasis esofágica, ¿sí? Cándida en el esófago. Eso es una de las enfermedades indicadoras del SIDA. Entonces, imagínate la diferencia en la presentación de cómo vos caracterizás esta micosis profunda en pacientes con enfermedades, por inmunodepresión. ¿Me siguen ahí? ¿Me van escuchando? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, ahora después vamos a otro tipo de micosis profunda. También tienen que ver con el SIDA y casi no hay otro ejemplo de este, fuera de estas enfermedades que yo te estaba diciendo. Van a ser hongos que van a aparecer en el cuerpo generalmente en los pulmones o en diferentes tejidos, pero van a formar algún tipo de micelio, ¿sí? Entonces, ahí vas a tener algunos micelios, ¿sí? Y los hongos van a ser el aspergilium, gilium, ¿sí? Y el mucor, aunque vos no creas el hongo del papi, ¿sí? El aspergilium y el mucor. Bueno, ¿en qué pacientes ves esto? Ves en pacientes con grandes alteraciones inmunitarias, ¿sí? Bueno, entonces estos, 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 al hablar de drogas que actúan contra los hongos, yo voy a hablar desde el punto de vista de química medicinal. No me voy a meter en la parte de farmacología. Y yo te hablo de esto. Esta clasificación, ¿por qué? Porque van a ir a la farmacia. La, el 99.9% de las personas que tienen hongos son superficiales. Dermatomicosis. Entonces van a ir directo a tu farmacia y ahí nadie va al médico por eso. ¿Por qué? Porque el médico le termina dando el mismo, la misma pomada o el mismo tratamiento que te va a preguntar a vos en la farmacia, ¿sí? Entonces para ahorrar plata directamente van a la farmacia. Entonces yo no voy a complicarme en las micosis profundas, sistémicas, que tienen un par de drogas bien, de un costo elevadísimo, y me voy a dedicar solamente a las de uso diario a nivel de la oficina farmacéutica. Gracias. 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 Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Bueno, entonces ya les decía, cualquiera me va a acosar de meterme en farmacología, pero sí. ¿Por qué? Porque vos lo vas a ver todos los días en la farmacia y no sé si se van a dar estos temas en farmacología. Entonces vamos a comenzar desde el punto ahora sí de química medicinal. Vamos a hablar de los antimicóticos. Son una familia de droga que tienen acción exclusiva contra los hongos y no tienen acción cruzada con bacterias. Por lo tanto, ningún antimicótico es antibiótico y ningún antibiótico es antimicótico. ¿Sí? Bueno, recordemos que las células micóticas son células eucariotas, eucariotas. Sin embargo, los mecanismos que vamos a ver con los cuales actúan estas drogas van a mantener un poco la selectividad de las células micóticas con respecto a la célula huésped del cuerpo. ¿Sí? Bueno, hay que recordar que en función de esta selectividad, dado que las células micóticas y las células del cuerpo son eucariotas, muchas de estas drogas van a ser muy tóxicas, por lo cuales lo vamos a utilizar solamente por vía local. Pero está bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de las micosis van a ser locales. ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen ahí? Bueno, entonces vamos a pasar a hablar de las familias. ¿Sí? Vamos a tener básicamente cuatro familias importantes. La primera, una familia antigua, llegó a utilizarse por vía oral y todavía se pueden encontrar por vía local, es decir, en pomada, pero cada vez menos. Es una droga que se llama grisiofulvina y básicamente es un inhibidor del uso mitótico. ¿Qué quiere decir? Cuando el hongo se divide, no pueden separarse las células hijas y vas a tener una célula inmadura con el doble de los cromosomas que en realidad no va a crecer y termina lisándose. No obstante, la grisiofulvina es bastante tóxica cuando se utiliza por vía oral, si bien antes se la utilizaba, ¿sí? Hoy se utiliza muy poco. Segunda familia, inhibidores de la 14-alfa-lanosterol-desmetilasa. Son los más importantes de todos, ¿sí? Y van a componer la mayoría de las drogas antinicóticas. Ahora, cuando yo te las muestre, las vas a reconocer y vas a reconocer sus nombres. Va a tener dos subfamilias, la familia de los azoles y la familia de los triazoles. Tercera familia, inhibidores de la escualeno-epoxidasa. Otra sustancia inherente al metabolismo micótico, pero que no existe en el metabolismo eucariota de las células nuestra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a interferir en un mecanismo enzimático que va a eliminar una sustancia que se denomina escualeno y esto va a generar la inhibición de la proliferación de las células micóticas. Y finalmente, vamos a hablar de estructuras poliénicas. ¿Qué quiere decir estructuras poliénicas? Vamos a tener estructuras de moléculas grandes que van a tener una parte polar y otra parte no polar y esto va a hacer que produzca una destrucción de la membrana plasmática del hongo o que altere la membrana plasmática del hongo. Bueno, lo primero que vos te darás cuenta es que como nosotros también tenemos membrana plasmática, seguramente pueden ser tóxicas. Cierto, son tóxicas y ya vamos a hablar cuando nos aboquemos a cada grupo. Entonces, siguiendo, siguiendo con el T abajo, te presento a la grisiofulvina. Inhibe la mitosis de los hongos produciendo células multinucleadas. El uso actual es solamente local y casi no lo vas a encontrar. Y te explico por qué. Porque era una droga que se producía por fermentación de tipo microbiológico donde vas a tener este carbono y este carbono es un carbono quiral y en realidad al ser de producción biológica es muy difícil mantener la homogeneidad del producto y después separarlo. Al aparecer drogas que son sintéticas o puramente sintéticas, teniendo una actividad incluso mayor, pero además con poca toxicidad, esta droga casi desapareció. ¿Y sabés dónde la vas a encontrar? En farmacia veterinaria. Si alguna vez le compraste a tu perro o a tu gato alguna crema para hongos de la piel o del pelo, seguramente tenía grisiofulvina. Acá hubo unas presentaciones humanas que se llamaban grisiocreme. Hoy casi todos desaparecieron. Entonces, grisiofulvina no vas a tener en tu farmacia. Bueno, acá tenés una de las formas orales, grisiofulvina oral, pero ya te digo, cada vez menos utilizada. Algunas, con algunas intolerancias importantes, frente a los gotos antimicóticos, la grisiofulvina tiene muy poco interés actual. Bueno, vamos ahora a la segunda categoría, los inhibidores de la 14-alfa-desmetilasa, que eran dos grupos de estructura, los azoles y los triazoles. Bueno, lo primero que vos te recordás es que la célula eucariota o humana de los mamíferos superiores y de los animales superiores carecía de pared. Carecía de pared porque la membrana plasmática iba a estar rigidizada porque en su estructura íbamos a tener colesterol, un esteroide como el colesterol. Bien, acá está la diferencia. La célula amigótica carece de colesterol y lo que va a tener es un esteroide parecido que se denomina ergosterol. El ergosterol tiene un precursor que se llama lanosterol y va a tener un paso biosintético en donde el lanosterol va a sufrir una reacción enzimática a través de una enzima que se llama 14-alfa-desmetilasa para formar un esteroide precursor del ergosterol. Cuando nosotros bloqueamos esa enzima, se bloquea la enzima preferentemente en la célula micótica y ahí tenemos el efecto antimicótico. ¿Qué efectos tienen en la célula de los mamíferos? Tiene pocos efectos. En dosis altas van a producir sobre todo inhibición de la biosíntesis del colesterol a nivel del hígado. Incluso en Estados Unidos, donde las drogas modernas por ahí son tan caras, se utilizó también una droga de esta familia para el tratamiento del colesterol alto. Por lo tanto, cuando hablamos de toxicidades, vamos a tener algunos azoles que se pueden utilizar solo por vía local. Vamos a hablar de los azoles. Bueno, los azoles van a ser moléculas sintéticas con estructuras químicas con anillo heteropentacíclico, con dos imidazoles o tres o triazoles y van a estar coordinados con un átomo de carbono. Vamos a tener entonces el azol confluyendo a un átomo de carbono que va a formar un éster. Bueno, así vamos a tener al econazol, al miconazol y al sulconazol. Todas estas estructuras son similares. Fíjense en la transparencia. Fíjense en la transparencia. Varían simplemente el tipo de éster. El econazol y el miconazol tienen un éster propiamente dicho y el sulconazol tiene un tío éster. Sin embargo, las sustituciones en los anillos aromáticos siempre son similares. Una droga especial para mencionar es el clotrimoxasol. Perdón, el clotrimazol. No hay que confundirlo con el clotrimoxasol. El clotrimazol es esta estructura que tenemos acá en donde también vamos a tener un átomo de carbono pero con enlaces con un imidazol, dos grupos aromáticos y un grupo aromático sustituido. El clotrimazol es una droga importante que va a tener efecto tanto contra los hongos como contra un parásito que se llama tricomona. La tricomona habita en la vagina por lo tanto vamos a tener muchas presentaciones con clotrimazol porque al mismo tiempo puede actuar contra una infección nicótica vaginal como con la tricomona. Te cuento porque esto es de farmacia. Vos vas a estar tomando mate en tu farmacia va a llegar una señora o una chica y te va a decir que tiene flujo. Lo primero que vas a hacer para caracterizar el flujo es ver qué características tiene. Le preguntás si tiene olor a pescado y si le arde. Si tiene olor a pescado seguramente va a ser por tricomona. Si no tiene olor seguramente va a ser por cándida. Cándida que es el hongo que habíamos visto hoy. Bueno, el clotrimazol sirve para cualquiera de las dos infecciones. Pero estamos hablando de los azoles. Clotrimazole, conazol, niconazol y sulconazol. Y la característica que vamos a tener es que solamente lo podemos dar por vía local. Es decir, no se pueden tomar por vía oral. Y de acá en más vas a encontrar una enorme cantidad de cremas, óvulos, cremas vaginales y pomadas que van a contener cualquiera de estos antimicóticos. Todas las formas locales tienen entre un 1 y un 3% de los azoles. Vamos ahora al imidazol, al imidazol, pero que se puede dar por vía oral. Un imidazol de vía oral y acá lo vas a identificar por el nombre. Se llama ketoconazol. El ketoconazol se va a utilizar en dosis fija para micosis leve. Son 200 miligramos una vez por día. Para micosis más importante son 400 miligramos dos veces al día. Es decir, comprimidos, dos comprimidos por día. En un caso, un comprimido para dosis más bajas. Bueno, el ketoconazol se puede administrar para el tratamiento de micosis por vía oral, ¿sí? En el caso de infecciones vaginales vas a dar 400 miligramos por día durante cinco días. Y también, en general, cualquier candidiasis mucosa o candidiasis de la piel se trata cerca de dos a tres semanas. Cerca de dos a tres semanas. Pero el propio ketoconazol también viene en pomada. Viene incluso en shampoo porque acordate que la caspa está producida por un hongo que se llama pitirosporum. Entonces, también vas a vender el ketoconazol en shampoo. Bien, seguimos adelante. Y si tenés un exceso de dosis del ketoconazol, ¿qué efectos adversos podés tener? Ninguno, porque en Estados Unidos se utiliza para el tratamiento del colesterol en dosis de hasta 1.200 miligramos por día. De ahí a que el ketoconazol es una droga sumamente, sumamente confiable, ¿sí? Pasamos ahora a los triazoles, ¿sí? Bueno, los triazoles comienzan a sintetizarse a través del hitroconazol, tratando de cambiar la estructura del ketoconazol, básicamente para infecciones sistémicas profundas. Unas infecciones que aparecen en algunas personas inmunodeprimidas como la coccidio-diomicosis, la criptococosis y la paracocidio-diomicosis que aparecen en algunas personas y que se comportan o que se comportaban como la tuberculosis. Es decir, una infección que aparece a nivel del parénquima pulmonar y que va a desencadenar una reacción granulomatosa y va a tener un crecimiento lento. Este, por ejemplo, el caso de la coccidio-diomicosis, la paracocidio-diomicosis y esto aparecía en pocas personas normales. Todo este estudio se aceleró mucho, se aceleró mucho con la aparición del SIDA, cuando en el año 86, y acordate que el SIDA hacía aparecer toda una serie de micosis que eran raras, no comunes. Entonces, un laboratorio, considerando al ketoconazol y considerando al hitroconazol, vieron que el hitroconazol era un buen antimicótico para el tratamiento de micosis profundas, pero que era caro de sintetizar. Entonces, empezaron a trabajar de la misma manera que vos estás viendo. Podemos disentir, pero con respeto. Yo te dije que los azoles de uso local, miconazol, sulconazol, clotrimazol, eran muy tóxicos. Entonces, este laboratorio empezó a trabajar con esos diazoles, tratando de ver de qué manera podía obtener una estructura afín a esas estructuras y que fuese muy metabolizable, que fuese poco tóxico y que sobre todo se acumulase en los tejidos. Y así aparece esta droga que tenemos acá, al fluconazol, que hoy por hoy es el antimicótico más importante y más potente. Fijate cómo su estructura responde más que nada a la primera familia de los imidazoles y se olvida un poco de la estructura del ketoconazol. Eso hace que... ¿Por qué? Porque se empezó a trabajar con las otras estructuras. Es una historia muy interesante. Lo que primero hicieron era encontrar una estructura que tenga una buena absorción, una buena distribución a los tejidos y privilegiaron eso y después el efecto antimicótico. Bueno, el concepto es que el fluconazol hoy es uno de los mejores antimicóticos que tenemos. Se acumula en tejidos. Mirá qué interesante. Se acumula en tejidos y es potente. Acordate que la dosis baja de ketoconazol eran 200 miligramos por día. La dosis alta era 400 miligramos por día. Y ahora te hablo del fluconazol cuya dosis es 150 miligramos por semana. Escucha lo que te estoy diciendo. Por semana. Entonces, ¿qué? Vas a tener una droga que podés utilizar muy bien para el tratamiento de las micosis de la piel. La que te van a preguntar a vos en la farmacia. ¿Y cómo le vas a dar? Vas a hacer un tratamiento de un comprimido de fluconazol por semana. Obviamente, el fluconazol es tan activo que es el que hoy se utiliza para las infecciones leves de enfermos con micosis oportunista. Entonces, déjame que leamos acá, ¿sí? El fluconazol se hizo importante en su uso en pacientes con sida en indicaciones como candidiasis, coxidio de omicosis, criptococosis meningia y terapia de mantenimiento de la criptococosis. La dosis de la candidiasis oral en paciente con sida es 50 miligramos por día vía oral por semana. La candidiasis esofágica son 200 miligramos vía oral el primer día seguido de 100 miligramos por día por semana. pero fijar eso es con sida candidiasis esofágica pero mirar cómo curas ahora la candidiasis vaginal. Una dosis única vía oral de 150 miligramos de fluconazol. ¿Sí? Entonces, imaginate una sola pastilla cura la candidiasis y los hongos de la piel en general es una pastilla por semana durante tres o cuatro semanas. Pero ahora ya tenemos un arma para el paciente con HIV que tiene candidiasis sistémica. Entonces, ¿qué podéis? Ya tenés un antimicótico para las candidiasis sistémicas y que se van a utilizar 200 a 400 miligramos por día. Pero ahora de fluconazol en el paciente con HIV. Y para la criptococosis 400 miligramos por día durante cuatro o seis semanas. ¿Sí? El fluconazol tiene la característica de almacenarse en tejido. Al almacenarse en tejido va a tener concentraciones relativamente altas. ¿Sí? Y eso es lo que permite que pueda ser utilizado en pacientes con 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 micosis profunda. ¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos ahora a la tercera la tercera categoría. Son alilaminas y las alilaminas van a inhibir la escualeno epoxidasa con lo cual vamos a tener una acumulación dentro del citoplasma de la célula micótica de escualeno. ¿Sí? Con lo cual vamos a tener una inhibición de los procesos de crecimiento. ¿Sí? El efecto fungicida estaría basado en la acumulación de escualeno citoplasmático que es tóxico más que en la reducción del ergosterol. Y vamos a tener dos drogas importantes la terminafina y la naftirina. Pero acá en Argentina lejos la más importante de todo es la terminafina. Y vamos ahora a una serie de estructuras que van a ser estructuras misceláneas. Diferentes tipos de estructuras. Vamos a tener en primer lugar a la amorolfina. ¿Sí? A la amorolfina. La amorolfina es una droga también emparentada con los inhibidores de la escualeno epoxidasa y se utiliza solamente por vía local. Sobre todo ¿sabés en qué? En lacas para uña para el tratamiento para el tratamiento de la micosis mundial. ¿Sí? y la anfotericina es otra droga que se utiliza para las infecciones nicóticas de tipo interna sistémica ¿sí? Por lo cual se utiliza por vía inyectable. Cuando ustedes ven la estructura de la anfotericina fíjense que una misma estructura tiene una porción de la molécula llena de cargas polares esta porción llena de oxidilo pero a la vez tenemos otra porción de la molécula que son sobre todo una porción importante alifática insaturada lo que lleva a que la droga tenga una 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 característica anfotérica en la misma estructura una zona es muy polar y otra zona poco polar bueno básicamente actúa como detergente intercalándose en la estructura de la membrana plasmática del hongo y alterando las propiedades de la membrana plasmática el primer concepto es que cuando lo utilizábamos por vía inyectable en el humano producía muchas efectos adversos de los cuales se fueron modificando por diferentes preparaciones farmacéuticas que vamos a ver más adelante bueno entonces ahora vamos a trabajar me están siguiendo todos ¿no? hola bueno vamos a trabajar un poco con la parte de de google trabajaremos un poco con la parte de internet para ver ciertas cosas ciertas cosas que a ustedes les va a ser muy útil en la farmacia dejame un cachito que estoy organizando quiero organizar mi búsqueda internet quiero bueno están compartiendo todos mi google ¿no? bueno dejame que te muestre ahora los hongos que te van a venir a mostrar en la farmacia ¿sí? bueno tinia corporis ¿qué es la tinia corporis? te cuento vos viste que la medicina es adicional entonces se le pone nombre a cualquier enfermedad por ejemplo enfermedad de mayory west maniobra de morfi habrás escuchado algo de eso en anatomofisiología con el doctor Larissa bueno te cuento en la en la medicina también se utilizó las la la costumbre de llamar a toda enfermedad por hongos superficiales por hongos superficiales superficiales con esta palabra tinia viste que ahí te escribí tinia también la podés encontrar así tinia si tinia bueno y de acuerdo a donde esté en donde esté la tinia va a tener diferentes nombres por ejemplo cuando está en el cuerpo en la espalda o en los brazos se llama tinia corporis y por eso yo busqué ahí si vos lo tenés en el cuero cabelludo se va a llamar si la tenés en el cuero cabelludo se va a llamar tinia capitis capitis si mirá vas a ver que es la misma lesión pero en el cuero cabelludo ves la misma lesión el mismo el mismo la misma pérdida de pelo fijate mirala bien están viendo o no hola si si es la misma lesión es la misma lesión pero como aparece en el pelo se llama tinia capitis si cuando aparece en el cuerpo se llama tinia corporis y vas a ver que es la misma lesión pica eso es importante pica tinia corporis es la misma lesión pica 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 si y fijate si vos querés ver querés definirlo tiene es como una escarapela el borde está muy inflamado y la parte central por lo general es roja mirá esto también vas a encontrar te vas a cansar de ver y pica si acá tenés otra esta también pica si están están entendiendo la la esencia de este de lo que estamos mosteando correcto hola hola si si acá tenés oteo este es oteo hongo de lingera barbae tiña barbae este es un hongo de lingera a ver si lo vemos ves la misma lesión que viste en el en el en la cabeza pero ahora en relación con la barba bueno acá hay unos pobres muchachos andás a ver pero si yo lo he visto en lingera ves el hongo se mete ya sea por problemas de higiene o por casi siempre es de higiene lo más frecuente ver en ya te digo gente en estado de de abandono si bueno ¿quiénes son estos microorganismos? todo lo que yo te dije hoy se llaman en general dermatofitones eh dermatofitones y el tratamiento siempre es el mismo ¿cuál tratamiento tenés? el tratamiento local mirá miconasol argentina miconasol argentina bueno ¿querés ver? teraldine factor dérmico acá tenés un genérico más baratito ¿sí? ¿sí? teraldine es el miconasol puro y hablo de miconasol pastida no no hablo porque son los primeros vasoles que vos solamente podías dar por día por día local ¿se acuerdan? y otra cosa que vas a estar viendo en todos lados yo te dije de 1 a 3% mirá este tiene 2% ¿qué tenemos acá? clotrimazol pero asociado a betametasona ¿qué es betametasona? un corticoide que lo que va a hacer es desinflamar la zona disminuye la comezón ¿sí? ¿me siguen? mirá acá tenés Oteo Miconol mi teato de Miconasol ¿a cuánto? al 2% macril seguro que tu mamá te compró macril alguna vez ¿eh? ¿qué tiene macril? ¿qué tiene macril? tiene Miconasol gentamicina que es un antibiótico y betametasona que es un corticoide pero también pero también mirá el Miconasol ¿para qué te va a servir? para las micosis vaginales que yo te decía si las definimos por donde aparecen van a ser pulvo vaginitis o cervicitis cervicitis por el cuello del útero y pulvo vaginitis por la parte de la de del teacto genital femenino ¿pero qué es lo que pasa? vos podés tener que una mujer tenga muchos tipos de flujo sobre todo hay tres tipos de flujo uno que es un flujo producido por bacterias ¿sí? ese flujo no tiene olor y parece clara de huevo el óteo va a ser el flujo producido por la cándida ¿cuál es la cándida? es la vulvovaginitis micótica ¿y qué es lo que vas a tener? vas a tener un flujo que tiene como unos grumos blanquecinos parecido al yogur y tiene un olor no es feo pero un olor característico como el yogur y finalmente vas a tener el la vulvovaginitis por tricomonas que es un parásito es un es un parásito monocelular un protozoo en donde ahí vas a tener un flujo color amarillento o verdoso pero sobre todo con olor a pescado ¿sí? bueno ¿qué hace la industria farmacéutica? en una sola preparación te ponen principios que pueden actuar frente a cualquier vulvovaginitis mira metionidazol va a actuar contra las bacterias es un antibiótico miconazol contra las contra las la cándida y el metionidazol también actúa frente a la tricomona la centena asiática actúa como un desinflamante del cuello del útero polimixina y neomixina van a ser antibióticos entonces como vos ves este óvulo óvulo cápsulas blandas vaginales vas a tener un tratamiento para cualquier tipo de para cualquier tipo de vulvovaginitis ¿me siguen? hola si profe ¿me siguen? si si bueno que más te voy a mostrar bueno acá tenés el equivalente a las cremas de la piel beta metasona como anti anti inflamatorio un corticoide gentamicina un antibacteriano un antibiótico y acá tenemos alpiconazol mira en la misma ideología nomás te digo para el macril óvulo metionidazol mata tricomona y bacterias miconazol hongos neomicina y polimixina bacteria y centella asiática desinflamante del cuello del útero obufen más de lo mismo metionidazol miconazol neomicina centella asiática polimixina es decir podés cambiar uno por otro en tu farmacia totalmente obumix mira metionidazol miconazol neomicina centella asiática polimixina y acá tenés el óteo econazol también no se puede dar por día oral solamente en crema para vía local te acordás miconazol econazol y sulconazol sulconazol eran solamente solamente por vía local mira bajizán compuesto clotrimazol contra las bacterias y la tricomonas bueno este tiene 10 deptomicina nitiofurasona bueno este no es nuestro ejemplo a ver que tenemos acá bueno diferentes acá tenés ótea crema que podés vender en la farmacia como ustedes ven son todo básicamente lo mismo y acá apareció una con grisiofulvina pero estoy seguro que esto no es de Argentina ah no es veterinario si porque grisiofulvina ya casi no no hay busquemos algo con sulconazol sulconazol que vamos a tener ya te aviso pomadas cremas y algún óvulo veamos que tenemos sulconazol niteato como ves acá en crema si por lo tanto nadie lo va a utilizar por vía oral vamos ahora a ketoconazol y ahí vas a tener cualquier cantidad ketoconazol mirá ketoconazol vas a tener en crema también al 1 y 2% como habíamos visto mirá todas las cremas que tenemos de ketoconazol micoral pero acá ya tenés por vía oral en pastilla entonces una gran micosis como las que vimos de la foto vos que le vas a decir señor póngase todas las noches antes de dormir una crema cualquiera de las que sea una crema cualquiera de las que sea y tómese un comprimido de ketoconazol a la mañana y a la noche o uno solo a la mañana y cuánto tiempo y tres semanas más o menos tres semanas ¿me siguen? bueno otro consejo que le podés dar en la farmacia déjame que vaya al a la dermatosis 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 acá tenés esto es una tiña corporis típica entonces ¿qué le podés decir al señor? mire usted se pone la crema acá cuando va a dormir lo cubre con una bolsita de polietileno ¿por qué? porque la bolsita de polietileno va a ayudar a que se produzca una vasodilatación al retener el calor y ¿qué es lo que pasa? al humedecerse la piel se afloja la parte superficial y la pomada entra mejor ¿sí? la pomada entra mejor eso lo podés decir que lo haga cuando duerme si lo tiene en la pierna si la tiene en si lo tiene en el brazo cuando es en la cabeza no porque no va a andar con eso en la cabeza mira acá tenés la misma lesión pero extendida a todo a toda la espalda ¿sí? bueno este es este es la dermatofitosis también llamada tiña y la vas a encontrar tiña corporis tiña capitis tiña barbae es decir tiña de la barba tiña del cuerpo y tiña de la cabeza ahora te voy a mostrar otro la que se llama tiña pluralis perdón tiña cruris la tiña cruris es un poco diferente la tiña cruris es diferente y te cuento qué es lo que es es una micosis que no la vas a tener en la superficie de la piel lo que yo te mostré hasta acá yo te mostré la cabeza el cuello la espalda la pierna entonces son superficies secas ¿sí? bueno esa es tiña capitis tiña corporis y este tiña barbae están en zonas secas ¿sí? y el microorganismo se llama dermatofitón ahora voy a hablarte de la tiña cruris la tiña cruris es una micosis pero que aparece en pliegues de la piel acá la causa del hongo es la candida albicans y la candida albicans actúa sobre todo en los pliegues que son húmedos es decir cuando una persona mayor usa un pañal o el elástico de la ropa interior ¿sí? eso va a hacer que la piel sude y se macere al macerarse la tela se habla la piel la superficie cutánea se ablanda y el hongo pasa con mayor facilidad entonces vas a tener la tiña cruris ¿cuál es el principal agente? el principal agente es la candida albicans y ¿cuál es la causa? la humedad del surco de la piel cuando la mamá tiene un bebé que tiene el eczema del pañal es eso el eczema del pañal es eso y en las señoras mayores vas a encontrar esto las personas mayores las abuelas por ahí que son gordas o cosas así van a tener esta micosis en el surco mamario niña niña mamá ¿por qué? porque en las personas obesas vos vas a tener eso por debajo de la mamá ahí está ¿ves? por debajo de la mamá ¿por qué eso? y porque hace calor la señora tiene Alzheimer se baña poco se suda suda el surco mamario y vas a tener vas a tener ahí un hongo pero este hongo es húmedo es de una superficie húmeda y ¿quién es el culpable? va a ser la cándida entonces ¿qué? ¿le vas a dar le vas a dar pomada y crema? no porque la pomada y crema lo que te hace es humedecer más la superficie ¿me están siguiendo? hola sí entonces ¿qué es lo que vos vas a recomendar acá? mira keto bonasol polvo entonces en la en el chiquito en el chiquito recién nacido sano la mamá le va a poner maicena ¿qué hace la maicena? la maicena la maicena va a secar esa zona húmeda y junto con la maicena se muere el hongo pero en personas con tejidos viejos que pueden ser diabéticos vos le vas a poner un antimicótico ¿de qué tipo? mira sobre todo de este tipo antimicótico en polvo ¿sí? en polvo o ketoconazol talco diferentes características tenés goteo que puede andar también y mira se llama ácido undecilénico el ácido undecilénico también es no es exactamente un 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 arifático como es que perdón no es un mimirazol pero ¿qué es? es un agente que que va a secar la superficie y tiene un efecto bastante importante frente a los hongos ¿verdad? ácido undecilénico para los hongos y sobre todo ¿sabes para qué? para el hongo de los pies ¿qué es el hongo de los pies? se se llama tinia pedis y vos lo conocés también como pie de acleta y si vos le pones este en crema por más que la publicitan la crema no la el día que dejas de poner la crema el hongo vuelve en cambio siempre el pie de acleta te conviene utilizar un polvo acá tengo uno famoso quizás vos lo conozcas acá en Argentina far far x far x la abuela gorda que tiene hongos en el surco mamario o también este en los hongos del pie que utilizas esto pones entre los dedos del pie esto primero seca el ambiente el microclima donde se desarrolló el hongo y además el ácido undecilénico tiene un efecto fungicida y bacteriostático importante esto es interesante porque cuando vos vayas al interior o si te bajas en una farmacia podés hacer el talco mezclás cualquier talco con ácido undecilénico y el paciente va a quedar contento ¿por qué? porque el farm x lo cobra muy caro muy caro y realmente es un producto excelente le ponen ácido salicílico que lo que ayuda es a descamar la piel en donde está el hongo y bueno esto es lo que yo les dejo de experiencia lo mejor lo mejor es el hongo para quien la tinea tinea pedis que es la tinea pedis bajo esa esa costumbre que te dije va a ser el pie de acleta va a ser el pie de acleta ¿qué es el pie de acleta? básicamente va a ser esta esta micosis entre los dedos del pie causado ¿por quién? por la cándida albica ¿y quién es el segundo culpable de esto? el zapato el dedo va a sudar ¿eh? al sudar el dedo se llena de hongo ¿qué es lo mejor que tenés para darle? no le des las cremas que publicitan pies y dex y eso lo mejor que podés darle es por día oral algún algún antimicótico y el antimicótico en polvo o el ácido un desilénico ¿sí? acordate sobre todo porque la gente mayor suele ser diabética en los diabéticos esto es bastante complicado se complica fácilmente y ahora vos ya sabés cuál es el mejor teatamiento vamos ahora a la terbinafina no fluconazol estábamos hablando fluconazol vamos a hablar del fluconazol hablemos del fluconazol mira fluconazol lo vamos a utilizar en comprimido pero leeme acá ¿quién me lee la presentación del antimicol? ¿quién lee? hola escucho hola ¿me caliente? ¿eh? ¿cuál de? ¿cómo es la presentación? comprimidos ¿cuántos? ¿por qué? porque la dosis es uno por semana en las infecciones que te estaba contando uno por semana ¿sí? ¿por qué? porque el fluconazol se acumula en los tejidos entonces la dosis es uno por semana entonces se me ocurre para una gran dermatoficosis vos le vendés una crema que se ponga en la espalda ¿sí? que se ponga en la cabeza si es de la cabeza y un comprimido de fluconazol por semana todos los lunes si te compró hoy ¿estás de acuerdo? hola 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 sí, profe bueno de HIV y eso no nos vamos a meter porque son pacientes especiales imaginate que para el tratamiento de la criptococosis eran 400 miligramos por día por lo tanto tendrías casi dos comprimidos por día eso seguramente cuando le den de alta en el hospital ya por día hospitalaria porque si no es incomprable el fluconazol en esas en esas cantidades pero el fluconazol es tan bueno que también podés encontrar también vas a encontrar óvulos de fluconazol a ver y cremas de fluconazol buscamos fluconazol ahí tenés crema fluconazol en no acá tenés blister con una cápsula bueno hay un par de cremas de fluconazol tiene caninxan crema vaginal no no puede haber crema de fluconazol crema bueno no no me salen muchas cremas pero bueno básicamente acordate lo más importante del fluconazol es la vía oral a ver qué no cápsulas bueno seguimos adelante qué más quería mostrarle ah sí vamos a la terdinafina terdinafina la droga más importante para el tratamiento de de las alilaminas bueno mirá lo que vas a tener terdinafina en en Argentina acá tenés terdinafina cápsulas a quién podríamos igualar la terdinafina al ketoconazol ¿eh? por qué dosis que hay que darse por en forma diaria el ketoconazol es de 200 a 400 la terdinafina son 250 miligramos ¿sí? acá tenés también terdinafina comprimidos terdinafina crema el piecidex es terdinafina ¿verdad? si nos sale por acá piecidex cinamida a ver qué es no cinamida ese conazol pero piecidex creo que era terdinafina bueno terdinafina entonces viene igual que el ketoconazol en forma oral y en forma local ¿qué consideraciones tenemos con respecto? no igual que el ketoconazol tratamiento de dos o tres semanas y tanto por vía oral como por vía local ¿sí? entonces terdinafina es de uso diario y ahora nos vamos nos vamos a una droga que yo no la nombré no es no la vas a ver en la farmacia ¿qué es lo que pasa si tenemos un paciente grave internado con que tuvo algún trasplante de médula o tuvo alguna infección oportun y tuvo una infección oportunista y necesitamos disminuir la las infecciones de tipo micótica por vía inyectable bueno tenés el fluconazol inyectable el fluconazol inyectable pacientes con sida pacientes inmunodeprimidos en este implante pero el fluconazol va a actuar sobre todo frente a los a los hongos más más frecuente para para hongos poco frecuentes oportunistas vamos a tener un derivado que se llama boriconazol boriconazol cuyo principal uso va a ser inyectable ¿si? mirá boriconazol va a ser una un antimicótico de uso en terapia intensiva se utiliza en pacientes muy graves tiene un ataca un espectro de hongos más amplio que el de la persona inmuno con inmuno inmuno suficiente vale decir en el inmuno deprimido pueden aparecer infecciones oportunistas diferentes a la que vimos el boriconazol es muy activa frente a las pergilus y al mucor ¿si? y este se va a utilizar en pacientes sobre todo en pacientes que han plantado mirá querés ver por ejemplo por qué no lo vas a ver en la farmacia y por qué no es para cualquier paciente son pacientes que de alguna manera recibieron un desplante de médula o de órgano entonces por efecto de la inmunodepresión aparecieron este micosis atípica mirá lo que cuesta una ampolla de 200 miligramos de boriconazol Richard ¿están leyendo? ¿Hola? ¿Hola? Sí profesor bueno por eso está orientado solamente para pacientes que has plantado bueno nos vamos a los misceláneos ahora y vamos a la anfotericina B bueno la anfotericina B que es una droga antigua con muchos efectos adversos con muchos efectos adversos relativamente es una droga barata pero ¿qué es lo que pasaba? los efectos adversos que tenían generaban una gran intolerancia lo que hizo la industria farmacéutica es cambiarlo acá como vos ves es anfotericina B liofilizada y es la que presenta una alta cantidad de efectos adversos pero la industria farmacéutica ha hecho una serie de complejos acá te muestro la anfotericina B en liposomas a ver si te puedo agrandar esta visión acá tenés anfotericina B liposomal una droga carísima también se puede dar en internados sobre todo se la da en internados en pacientes que hagan micosis oportunista en chicos en chicos que hayan tenido leucemia con un teamplante de médula se utiliza este tipo de anfotericina y también ¿sabes para qué? para el tratamiento de la leishmaniasis de la leishmaniasis pero esta anfotericina es diferente es anfotericina en liposomas el liposoma es una forma farmacéutica en donde las una las moléculas de anfotericina van a estar asociadas en liposomas el liposoma es más o menos la la forma de una célula en donde va a estar atiapado en una membrana sintética en una membrana sintética lipídica eso disminuye muchísimo la toxicidad de la anfotericina la otra forma de la anfotericina que vos vas a ver es la anfotericina en complejo lipídico que no es lo mismo a ver anfotericina complejo lipídico anfotericina complejo anfotericina complejo complejo anfotericina lipídico acá tenés abecel es el complejo lipídico de anfotericina no es la liposomal es una competencia de la liposomal también se va a utilizar en adultos y en pediátricos por ejemplo en los pacientes pediátricos el tratamiento de la leishmaniasis visceral se hace con este tipo de medicamento vamos a leer algo de anfotericina acá te vas a dar cuenta que no es lo mismo acá te vas a dar cuenta que no es lo mismo anfotericina precio anfotericina fava Bueno, mira. Por ejemplo, acá tenés anfotericina B, no más, sin complejos especiales, 50 miligramos, 5 envases, 19.400 pesos. El ambisone, que es el complejo liposomal, 22 mil pesos cada uno y el abecel, 34.250 cada uno. Entonces, pensás, son productos diferentes, productos tecnológicos y solamente, solamente se utilizan en pacientes, como yo te decía, en pacientes especiales. ¿Sí? En pacientes especiales. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto? Hola. ¿Hola? No, profesor, yo no. ¿No? Bueno, algo antes de salir de, antes de salir de, de, de Google que quería mostrarle. Eh, la sulfa, sulfa diacina, yo te decía que la sulfa diacina se utilizaba para el tratamiento de la toxoplasmosis. ¿Sí? Se utiliza por vía oral, eh, este, acá tenés, eh, por vía oral, sobre todo para el tratamiento de la toxoplasmosis en pacientes con HIV, en pacientes sin HIV, donde la toxoplasmosis, sobre todo, se, se presenta en la retina, pero después vamos a tener, eh, un producto que se obtiene por la neutralización de la sulfa diacina con el hidróxido de plata, que se llama sulfa diacina de plata, y es un polvo insoluble que se utiliza en cremas para la curación de escara. Te va a sonar seguramente, te va a sonar seguramente este producto que te, que te estoy poniendo acá. Platsul, eh, el Platsul, para la curación de heridas crónicas. Sí, lo vas a tener en crema, lo vas a tener en pomadas. Sí, es un clásico, eh, es un clásico en el tratamiento, sobre todo de las escaras de, de oculto. Lo que pasa es que es una de, eh, el Platsul en sí es un, es un producto caro, eh, es un producto caro y de uso constante en aquellas personas que tengan, que tengan escaras de decúbito. Eh, ¿cómo se obtiene? Bueno, se neutraliza la sulfa diacina con hidróxido de plata. ¿Y cómo era el hidróxido de plata? Y vos tomabas plata y lo disolvías en hidróxido de sodio. Bueno, eh, una propuesta para tesis que vos podrías hacer, y si en vez de utilizar el hidróxido de sodio, utilizamos el sulfato de cobre. ¿Cuál es el sulfato de cobre? Aquel cristal color celeste que vos estudiaste en química inorgánica, un cristal hermoso, color celeste turquesa. Eh, también el, el cobre tiene un importante efecto antibacteriano, entonces, por ahí sintetizar sulfa diacina, que no es muy complicado, y después precipitarla con sulfato de cobre, que te puede dar una tesis bastante interesante, donde incluso vas a trabajar con, eh, espectrofotometría, una, una buena tesis para recibirte. Te tiro esta idea, no más, te tiro esta idea. No, este a materia, eh, se trata de síntesis de medicamento, no podemos hacer grandes prácticos porque casi todos, eh, tienen gases venenosos, menos este. Entonces, esa es una buena idea. Bueno, nos descansamos cinco minutos y seguimos con inhibidores enzimáticos y antibióticos, ¿sí? Descansen cinco minutos, vayan al baño y pasamos a la última media hora de la clase. Gracias. 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 Es una cámara para firmar. Pero es de otra época. Creo que no tenía cara. Gracias. 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 Si. Buenas, buenas, buenas. Bueno. La última tarde. Sigamos hablando de antibióticos, sigamos hablando de antibióticos, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de una serie de antibióticos polipeptídicos. Fíjate, como vos ves, son de estructuras proteicas y al llamarse polipeptídicos nos vamos a referir a estructuras que van a estar formadas por cadenas de aminoácidos. Pero estas cadenas de aminoácidos en general van a estar cerradas. ¿Sabés cómo actúa? Penetean la membrana, destruyen las membranas plasmáticas de los microorganismos y bueno, van a tener un efecto sobre todo bactericida. La otra característica es que son de amplio espectro, actúan contra todas las bacterias, pero tienen algunas características en especial. Primera característica, no la podés dar por vía oral. ¿Por qué? Porque se digieren como cualquier hamburguesa en el estómago y jamás llegan a absorberse. En segundo lugar, salvo una sola droga, no la podés dar por vía inyectable. ¿Por qué? Porque son sumamente tóxicas, no diferencian bien la membrana plasmática de las bacterias con la de las células nuestras, del cuerpo. Entonces van a tener unas acciones muy limitadas desde el punto de vista farmacéutico, pero son sumamente potentes como bactericidas. Tienen una característica especial estos antibióticos polipectídicos. Vos ves que son cadenas polipectídicas. Entonces lo primero que a vos te viene a la mente, seguramente tienen un ARN mensajero y se sintetizan en los ribosomas. Bueno, primer gran concepto. Estas son cadenas polipectídicas que no dependen de ribosomas, sino que se producen por reacciones enzimáticas citoplasmáticas. ¿Sí? Se obtienen por fermentación como los betalactámicos y diferentes microorganismos van a secretar estos antibióticos, pero a través de reacciones específicamente citoplasmáticas, a través de enzimas. Las enzimas van generando las uniones entre aminoácidos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener drogas que son muy potentes, pero para uso local. Te mostré en la foto anterior la gramicidina. Ya te la voy a mostrar cómo se utiliza. La vasiteacina y la tirotricina. ¿Sí? Como esto ocurre a nivel citoplasmático con diferente sucesión de reacciones de tipo enzimática, vamos a tener que estos antibióticos tienen muchas variaciones. Y estas variaciones ocurren por diferentes familias de, mejor dicho, diferentes aminoácidos que estén formando parte y que se permuten en la cadena del antibiótico. ¿Esto qué hace? Que sea muy difícil el control de calidad del producto farmacéutico. Entonces, vas a ver que tienen un uso muy limitado, pero sobre todo en cremas, en colutorio y gotas oftálmicas y ópticas en el oído y en el ojo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenés que recordar? Que son cadenas polipeptíricas con peso molecular menor de T. Y que se forman a través de reacciones enzimáticas, a través de un grupo de enzimas que se llama mecanismo de templado de proteínas o tío templado de mecanismo de tío templado. El concepto es que los aminoácidos van a estar unidos a ATP, van a interaccionar con la enzima, esta enzima de templado de proteínas que va a exigir el aminoácido de la AMP, uniéndolo por un enlace pectídico a otro aminoácido. ¿Cómo funcionan estos antibióticos? Bueno, estos antibióticos van a introducirse en la estructura de la membrana plasmática en forma muy similar a un túnel y eso va a hacer que la diferencia de presión osmótica entre el citoplasma y el líquido extracelular produzca la destrucción y la muerte de la bacteria. Acuérdense que muchos procesos de tipo energético y de replicación también ocurrían a través de la membrana plasmática. La afectación de la membrana plasmática va a hacer alterar entonces procesos metabólicos en la molécula. Bueno, después vamos a tener otra familia, las polimixinas, ¿sí? Bueno, las polimixinas son otro grupo de antibióticos también polipeptídicos. ¿Por qué decimos familia? Porque mirá, acá tenés la estructura cerrada en donde ves la secuencia de aminoácidos, pero como se hace a nivel enzimático, un aminoácido o un grupo de aminoácidos puede estar cambiado. Entonces, el antibiótico actúa a través de específicamente como una familia, no como una estructura definida. Con lo cual, ¿qué ocurre? Ya estamos teniendo un problema enorme para el control de calidad y la determinación de la materia prima a nivel farmacéutico. Esto lo hace, esto hace que estas drogas sean poco utilizadas a nivel farmacéutico. Existe una polimixina muy importante que se llama colistina. Colistina. Es esta estructura que te muestro acá. La colistina es una, es uno de los pocos antibióticos que puede actuar en la infección por pseudomonas, pero que se ha vuelto resistente a los beta-lactámicos. ¿Te acordás que cuando hablábamos de beta-lactámicos, hablábamos del problema de la pseudomonas, que la pseudomonas podía volverse rápidamente resistente a las penicilinas pseudomónicas. Entonces, te podía quedar el impenem o el astreonam y aún así podía tener rápidamente resistencia. La pseudomonas estaba dentro de los vacilos gram-negativos. Bueno, como la estructura de este antibiótico es totalmente diferente, la colistina es una de las drogas que puede ser utilizada en la pseudomonas resistente a beta-lactámicos. Sobre todo, tiene importancia en este tipo de infecciones. Después, casi no tiene, no tiene oteoculso. Pasemos a los macrólidos. ¿Sí? Bueno, los macrólidos son una serie de antibióticos muy importantes. Te vas a cansar de vender en la farmacia. Lo mejor que tenemos para hablar de los macrólidos es recordar que tiene la misma especie o la misma dosis, la misma utilización que la penicilina G, que es los beta-lactámicos. Sin embargo, estas drogas se llaman macrólidos porque van a estar formadas por una estructura denominada macrolactona que puede tener entre 12 y 16 carbonos. Esto que tenemos acá es la macrolactona y va a estar esterificada con una serie de desoxiazúcares. El antibiótico más famoso de este grupo es la eritromicina. Bueno, la eritromicina actúa sobre todo en cocos y bacterias granpositivas en forma similar a la penicilina G. Sí, pero tiene otro mecanismo de acción. Van a unirse sobre todo a la porción 50S del ribosoma procariota. Por lo tanto, cuando no se puede utilizar un beta-lactámico, podemos utilizar en reemplazo la eritromicina. La eritromicina también tiene aspecto frente a gérmenes de infecciones respiratorias atípicas, como la legionela, el micoplasma. Por lo tanto, se utiliza mucho en las infecciones respiratorias. La eritromicina es una antigua droga y acordate de que suele tener la misma utilidad que la amoxicilina y la ampicilina y también las mismas dosis. Si vos dabas amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas, el uso de eritromicina también son 500 miligramos cada 8 horas. Bueno, la eritromicina es un antibiótico muy importante que se ha utilizado para muchas infecciones. Por lo tanto, fue el objeto, esta estructura fue el objeto de muchas mejoras dentro de la química farmacéutica hasta llegar a una estructura más moderna que es la claritromicina. La claritromicina es una droga importante que se utiliza tanto por vía oral como por vía inyectable y sobre todo para infecciones respiratorias. Pero también actúa frente a gérmenes atípicos como por ejemplo el Mycobacterium de la lepra, el Mycobacterium avium y se puede utilizar para muchas infecciones de tipo atípica. En general es una droga que se utiliza para infecciones respiratorias, ¿sí? Porque cubre todos los gérmenes, tanto los típicos como los atípicos. La claritromicina también se utiliza en 500 miligramos, pero ¿cada cuánto? Cada 12 horas, ¿eh? Tiene un efecto acumulativo mayor que la eritromicina. La claritromicina viene en forma inyectable y ahí radica la importancia en el paciente internado como una droga importante de gran actividad frente al paciente con enfermedades graves internadas. La claritromicina también fue el objeto químico de mejora para darnos el macrólico más moderno que es la acidromicina. La acidromicina tiene 15 átomos en su estructura y tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La principal ventaja es que es una droga que se acumula en tejidos, entonces ya pasás a tener una droga que se puede utilizar con una sola toma diaria, una sola toma diaria. Y la gran desventaja es que la industria farmacéutica, cuando lanzó la acidromicina, decía que era una droga que podía curar infecciones respiratorias con tres comprimidos. Alguna vez habrás escuchado eso, con tres comprimidos y la verdad es que las infecciones respiratorias por lo general requieren un mínimo de 8 a 10 comprimidos para el tratamiento completo. Sí tiene de bueno, es que es muy eficaz en una sola dosis diaria. Bueno, veamos algo y ya con esto nos vamos despidiendo. Dejame que vaya a... 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 Vayamos a compartir entonces... Compartamos Google y vamos, vamos a ver entonces en Google algo de los antibióticos polipeptídicos. Y vayamos a otosporin L. Otosporin L, que vos sabés que es una gota para las infecciones, para las otitis externas, ¿sí? Para las otitis externas. Entonces, ¿qué es lo que vas a utilizar? Vas a utilizar básicamente un antibiótico potente que no necesita darse por vía oral. ¿Quién es ese antibiótico potente que no necesitas utilizar por vía oral? Va a ser precisamente los polipeptídicos. En el caso de los otosporin vas a tener a la polimixina B. ¿Ves qué dice acá? Polimixina. Bueno, los que habríamos hablado hoy. Por lo tanto, son de contacto. ¿Dónde lo vas a poner? Lo vas a poner básicamente en el oído, ¿sí? En el oído. Vas a tener también formas. Si, no. Vas a tener también oteaformas, grameolim. Yo te decía hoy gran medicina, gran medicina que era muy tóxica, que se digerían en el estómago. Entonces, ¿qué tenés con la gramicidina? Vas a tener los caramelos antibióticos. A ver, el graneodín le viene de esa, de esa, le viene ese nombre, pero pará, ¿por qué no le habrán cambiado? Busquemos ahí. Esperá. Bueno, mirá, acá tenés antibióticos, caramelos antibióticos. Mirá, ¿qué es lo que tiene? Tirotricina. La tirotricina era uno de los, de los, de los antibióticos polipeptídicos que te contábamos. Mirá, bucotricin que tiene tirotricina, la misma que te estábamos diciendo hoy. Esa familia que solamente lo íbamos a dar por vía local. En el caso de utilizarlos como caramelos antibióticos, ¿qué van a hacer? Van a, básicamente, este, tener un efecto local en la garganta. Y cuando pasan al estómago, ¿qué pasa? La estructura polipeptídica se digiere, se digiere. La única gran diferencia de estas drogas es este, el colistín, y el colistín solamente lo vas a utilizar por inyectable. ¿Tiene efectos adversos? Sí, tiene efectos adversos, pero peor es la infección, la infección por pseudomonas. Entonces, acuérdense, la palabra colistina, voy a asociarla siempre a pseudomonas y solamente para el uso inyectable. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Hola? Sí, yo lo he escuchado. Bueno, pasamos ahora a los macrólidos y vamos a la eriteomicina, la droga más antigua. Cada, cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque es una droga barata y los laboratorios aman las drogas más modernas, cuya principal característica es ser costosa, ¿sí? Bueno, acá tenés a la eriteomicina. Ah, yo no puse argentina. Vamos a poner la palabra argentina para que vos veas lo que podés tener en la fármica. ¿Qué es lo que vas a tener? Bueno, vas a tener la eriteomicina en comprimido, en jarabe, mirá, acá tenés eriteomicina en jarabe, 200 miligramos cada 5 miligramos, más o menos la misma, la misma, la misma dosis que los beta-lactámicos, la amoxicina. Acá tenés eriteomicina en solución, acá tenés eriteomicina, luego a leer, tenés también la eriteomicina en botas oftálmicas, ¿sí? Solución oftálmica. ¿Por qué? Porque puede venir en líquido y te acordás que en líquido no podía tener los beta-lactámicos, porque se degradaba. Bueno, la eriteomicina es más resistente y podés tener en pomadas, podés tener en lociones, en líquido, o te uso de la eriteomicina, es en lociones para el acné. El acné, básicamente, es una enfermedad infecciosa de las glándulas sudoríparas de la piel. Entonces, mirá, vas a encontrar este tipo de presentaciones, solución tópica dérmica de eriteomicina. Pero al mismo tiempo, vas a encontrar eriteomicina oral. Vamos a ver, eriteomicina oral, eriteomicina con unidos de Argentina. Tenemos que existen. Veinte, ¿qué dice? No, esta es oftálmica. Bueno, antes venía la eriteomicina en comprimido. Se llamaba, se llamaba pantomicina. Pongamos que no es en Argentina. Bueno, en Argentina dejó de venir la eriteomicina en comprimido, pero busquemos en otros países. Y acá tenés la eriteomicina en 500 miligramos. El mismo concepto de utilizar que la amoxicilina. ¿Qué tenemos en Argentina? Por lo visto, no encontré eriteomicina comprimido. Lo que vas a tener es una gran cantidad de presentaciones de clariteomicina, que era la, la, la molécula mejorada, la eriteomicina argentina. Argen. La eriteomicina argentina. Fíjate, vas a tener, bueno, precisamente, eh, grandes presentaciones. Clariteomicina 500 miligramos. Acordate que la amoxicilina venía en 500. En general, la clariteomicina se da cada 12 horas. Acá tenés óteo, cuotal, mirá, 500 miligramos. Mirá cómo viene el jarabe niño, 250 miligramos, igual que la amoxicilina o el amoxiclabulánico. Y acá tenés paralactante en 125 miligramos. Mirá cómo cada cinco miligramos. Las dosis son equivalentes, eh. Las dosis son equivalentes. Acá tenés óteo, clariteomicina, comprimidos, en 500. ...de presentaciones. Y vamos ahora a la aciteomicina. Acitromicina, que tiene la gran ventaja de que se va a dar una sola por día. Una sola por día. También 500 miligramos, pero ahora una sola toma por día. Y acá vas a tener, por ejemplo, la aciteomicina, cronopen, ¿cuántos comprimidos? Veamos que se aclare. Seis comprimidos, ¿ves? Seis comprimidos. Acá tan cero. ¿Por qué? Porque la dosis es uno diario. Este te da de cinco comprimidos. En realidad, la mayoría de las veces queda corto. Mirá este por ejemplo. Tres comprimidos vía oral. Queda corto. Realmente queda corto. Tres comprimidos. Por eso, yo te decía que era un problema el hecho de que los laboratorios los sacaron. Lo sacaron como... presentaciones de poco comprimidos. Acá tenés para niños, pediátricos, aciteomicina. Seguramente la dosis son 250 miligramos una vez por día. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Abro el micrófono. ¿No? Hola. No, profe. Bueno, acuérdense porque esto es de todos los días en la farmacia. Por eso, en esta clase me dediqué a mostrar las presentaciones y todas son iguales entre sí. Entonces, bueno, me despido y nos vemos el jueves. Si nadie quiere hacer alguna pregunta, nos estamos viendo el jueves. Les mando un gran abrazo. Bueno, profe, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.